1, 2, 3 Buah ¿Estoy oyendo algo? ¿Musicón, no? ¿Eh? ¡Bua, nos caigamos, nos caigamos! ¿Tienes eso en la mano? ¡Es un güey! Yo tengo la nariz ¿Qué hago? ¿Bego o me coloco la nariz? Solo sentirás dolor un momento Primero me coloco la nariz, ¿no? ¿O primero bebo? ¿Te colocarías primero la nariz? Yo también Vale, vale El frotano No es latino Es mexicano, entonces, este o algo Venga, soy yo, eh, tete ¿Crees que alguien de por aquí intentaría atracarme? Escucha, Ove Tengo un problema Esta vez Es sello Venga, desembuta ¿Qué te pasa? Kirk Le debo lana Si no le pago mañana Me rompe las piernas Y él nunca bromea con estas cosas Tiene a los cárteres de su lado Estás en deuda con Kirk Pero si todo dios en Heywood Sabe que es un puto usurero Mi hermano salió del bote Se merece una bienvenida de héroe Ya sé que la cagué, ove Hablaré con Kirk Pero luego estarás en deuda conmigo ¿Es tu primera vez en Night City? Por eso esta temprana Es tu tercera vez Tengo una cargada así, viejo Pero si de esa manera curtido No ves el de saquear los concha Bueno, gracias Buah, la sensibilidad Siempre con los juegos, macho Que igual A ver Oye ¿Y el resto? Lo están descargando, hombre Lo están descargando, hombre Ya ve, uno por uno En la última entrega faltaron dos botellas de Stenson Nah, esa no puede ser No, nasty de plastic Tampoco me queda de eso Yo qué sé Mejor los colombianos Vale, vale Nos vemos Hoy estuve en el hospital Javi se quebró algunas costillas Pero gracias a Dios La bala no dañó ningún Venga, el guardaco este Botón La papada que tiene ahí Él no trafica Nunca lo hizo Eh, Kirk Hablemos V Cuanto tiempo Dime ¿En qué hablas? Pepe me dijo Que hablara contigo Venga, se siente ¿Qué pasa? ¿Le da corte aflojar los sedis en persona? Ah, dile que no muerdo Todavía Hostia La polis ¿Cuánto te debe? Eso es confidencial Pero digamos Que un cojón y medio ¿Un usurero con ética empresarial? Ver para creer Así soy yo Todo pura bondad ¿A ti qué coño te pasa? Dale cuartelillo ¿Quieres? Te pagarás Pero necesita tiempo Tengo cara de cura De la beneficencia Si te presto edis Me los tienes que devolver Y con intereses Así es Como va la jodida vaina ¿Por qué debería perdonar a un mindundi Que no respeta un trato? Porque soy yo el que te lo pide ¡Ja! Pues ya me conoces Soy un hombre de negocios ¿Qué saco yo de esto? Tengo algo de prisa Tengo algo de prisa ¿Sabes, Kirk? Insinúo que deberías pensarte lo mejor Antes de meterte en follones Con alguien de por aquí Siempre hay otra opción ¿Qué es esto? Échale un ojo ¿Y? El cochazo que ves ahí Solo hay cuatro en la ciudad Uno del director regional de Raifin Otro del alcalde Rhein El tercero es de alquiler Ajá ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente En cuanto tú le eches el guante Claro está Si lo hago ¿La deuda de Pepe está saldada? Pues claro Soy un tío de palabra Y lo sabes La opción azul, hermano Es más conversación Esto está tirado Mira, si me traes el Raifin Liquido las deudas de Pepe Y hasta te doy un pellizco Porque soy así de malo Si se está viendo Mi contacto, Rick Curra en el parking del Embers Y el club que le mola al dueño del Raifin No falta ni un solo viernes por la noche En cuanto aparezcas Las cámaras de seguridad se apagan La puerta se abre Y carretera y manta Pillas el Raifin Y a correr Fácil ¿Quién es el dueño? Un traje de Arasaka Del otro lado del charco El colega está podrido de dinero ¿Cómo se llama? ¿Y a mí qué coño me importa? Solo sé que es un chollo Y que sé a dónde hay que ir Me parece una puta chapuza ¿Ah, sí? ¿Y eso? Como si buscaras algún inepto Al que colársela No te la estoy jugando Dicen que tienes cabeza para esto Igual podemos sacarnos unos cuartos juntos ¿Y ese tío, Rick? Confío en él como en un hermano ¿Y cómo va esto? ¿Me deslizo debajo del coche Con un monopatín ¿Y le hago un puente? ¿Como quien no quiere la cosa? Kirk, ese coche Tendrá un sistema de seguridad Del copón Este pequeñín Es igualito al que tienen Los técnicos de Rayfield Abrirá la cerradura Y pirateará la firma de identidad ¿Una llave maestra Para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk Los tecnomantes de Kabuki Venden maravillas como esta de Strap Ten un poco de fe ¿Y qué? ¿Sí o no? Más vale que luego te portes, Kirk Tranqui ¿Tú también sacarás tajada de esto? Tienes que ir al Embers En el Glen Rick te estará esperando en el garaje Os llevaréis de lujo Buena suerte Perales tiene mi voto Güey, no importa Perales, Ryan Alón no va a pelear por el cinturón Pendejadas El cabrón es el mejor de su categoría Claro Lo puedo pagar Oye, ¿por qué no veo ni un pinche limón Ni una pinche lima, eh? ¿De seguro están ahí? El cano tiene buen movimiento de pies No lo chinga si no lo toca El dios cibernético demora a sus hijos Diles que se preparen Sí, padre Miren ¿A quién tenemos aquí? Tanto tiempo Uve No sabía que estabas por aquí Uve Sebastián Ibarra El cabronazo de siempre Ya nadie me dice por mi nombre Casi lo había olvidado ¿Cómo va todo, padre? Como siempre Las cosas no cambian en Haywood Prefiero Que me cuentes sobre ti Sí, nada como volver a casa Hace unas semanas que volví de Atlanta Veo que te dieron una buena bienvenida ¿Qué tal estuvo, Lester? Luego te cuento Ahora tengo algo entre manos ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Nosotros te llevamos Vámonos, Marcus Bueno, ¿a dónde vas? Al Glen Dejanme en el Embers Puerta principal Por la rampa que hay detrás Ya os digo Dónde parar Ya lo oíste, Marcus ¿Cómo te trata el regreso a Night City? ¿Ya tienes, Hale? Han pasado dos años Tampoco ha cambiado tanto Ya sabes cómo es Haywood Sus raíces son fuertes Regadas por la misma sangre Ahora dime más sobre ti He estado por aquí y por allá Nada importante Pero voy tirando Gracias por tu interés ¿Entonces? Atlanta no fue lo que esperabas, ¿eh? Pues he vuelto Si me hubiera ido bien allí Me habría quedado Igual y todo es para mejor Madres Hola, hola Hola Para el carro ¿Qué ocurre? Negocios ¿Tienes cañón? Vamos a la conductión Chunga, ¿eh? Sebastián Ibarra Parece que es mi día de suerte ¿Qué quieres? Ajustar cuentas De una Santa B Tengo una oferta, papi Así que escucha bien Lárgate cagando leches de vista Y saca a tus chicos de la calle A cambio te doy el Glen Así podrás pegar ojo por las noches ¿Has visto lo generoso que soy? ¿Y bien, papi? ¿Qué me dices? ¿Sabes con quién estás hablando? Tú no te metas A ti no te conozco Ni yo a ti Por lo que debes ser un mierda Que no sabe hacer ni la O con un canuto Bueno ¿Algo más? Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación Cuidadito, padre Nunca se sabe quién te apunta por detrás Y tú igual come mierda Marcus, por favor Venga, creo que he evitado un follón Plantando cara Me alegra ver que no olvidaste tus raíces Aún tienes el don A muchos que quedan por aquí Les tiemblan las piernas Cuando les apuntan con un cañón ¿Quién era ese tío? Nadie importante En una semana ya no estará Y después vendrá otro Pues te ha sacado la pipa Sí Y te aseguro que las pagará Para aquí Justo Aquí me bajo yo Ven, antes de que te vayas Tu número Podría serte útil Igual volvemos a trabajar juntos Y regresamos dos años en el tiempo Gracias, padre Me voy Que Dios te acompañe ¡Hala! ¿Qué haces? ¡Hala! Un callejero De la sensibilidad Quiero que la voy a subir un poco A ver Controles Jugabilidad No, no A mí da jugabilidad No, joder Es que está todo baja Por defecto No me extraño Vale, peña ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué guapo! Callejón Parking ¡Eh! ¡Lo están llamando! Respondió ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Cómo vas? He llegado Voy a reunirme con tu hombre Rick es un cacho de pan Ya lo verás Es como un hermano para mí Ajá Si tú lo dices ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¿Puedo ayudarte en algo? Vengo de parte de Kirk Cámaras desconectadas Tienes 20 minutos Tú a lo tuyo ¡Lol! ¡Arriba! ¡Guau! ¡Vaya carrago aquí, ¿no? ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Guau! ¡¿Cómo ocurre?! Kirk Veo el coche Oye, ¿cómo se cabrera? Tiene cabrera una tecla para cabrera Voy a buscarla Control, eh No, mierda, estos no, tío ¡Hala! ¿No se pueden mirar otras? A ver cómo se porta la supertec esta Hombre de poca fe ¿Ves? Son muy ricos Ahora arranca y llámame cuando estés de camino Te indicaré el lugar Al final va a ser un paseo por el parque ¡Oílo! ¿Pero qué? Saca el pinche culo de ahí Vale, tranqui No es nada personal, compá Son negocios El Rayfield es mío ¿Has oído hablar del honor entre ladrones? Quien lo encuentra se lo queda Mira, podemos hacer esto de dos formas La buena o la mala Pero el resultado será el mismo El carro me lo llevo yo ¿Qué haces? ¡Qué chingados! ¡No os mováis! ¡Están detenidos! ¡Qué lágrimas muelas! Las manos donde pueda verlas Tranquilitos ¡Al suelo, cabronazos! ¡Jack! Jacky Wells Mi coleguita del bar Veo que sigues teniendo Muy poco ¿Qué hay? ¡Detective Stintz! ¡Pasó bastante bien! ¡Detective Stintz! ¡Inspector Stintz! ¡Pah! ¡Va lo mismo! Por cierto Tu cara también me suena Venga, desembucha Te estoy esperando Te fuiste a Atlanta En busca de la felicidad Y no la has encontrado Siempre he dicho Que las termitas de Heywood Estáis cortadas Por el mismo patrón Hacéis, crecéis Y morís aquí Veo que no me equivocaba ¿Es que eres budo? No sabes una mierda de mí ¿La verdad duele? Pues ojito Que la paciencia No es mi virtud Hora de Stintz Déjalo pasar Si nos encierras Estaremos mirando El techo Hasta el juicio ¿Y después qué? En el peor de los casos Nos han unos meses Pero Últimamente El bote está Tiburrado Así que Lo mejor salimos antes Joder ¿Está aquí? Los hemos detenido Señor Fujioka Ahora nos los llevamos Demasiada ceremonia No tengo tiempo Para participar En una investigación ¿Quiere Que los soltemos Señor? Quiero que los tiréis al mar Órale Pero romperles antes Las piernas Para que no Ya lo habéis oído Chingado Su puta madre De veras Por un segundo Las cosas se pusieron raras Pensé que no íbamos A salir con vida Yo igual Tío Stins quiere pillar A gente Está estresado Pero todavía Le queda una pizca De honor ¿De veras crees Que su sentido De honor Nos salvó? Bueno Eso hay que se criara En Heywood Como nosotros Si no fuera por mí Estarías recorriendo Night 7 En un carro Padrísimo La culpa es mía Espérate ¿Qué? La poli No apareció Por arte de magia Mi tech Debió de activar La alarma Pues Igual Así lo dispuso Dios Jackie Wells V Te conozco Sueles ir El coyote En el coyote Me dieron el curro De robar el bucan Cortesía de Kirk ¿Le haces chambas A esa rata? Pepe le debía pasta Y estaba a dos velas Así que lo ayudé Oye ¿Y qué pedo con Pepe? Deja que ese pendejo Del Kirk ¿Le dé órdenes o qué? He oído que tiene El apoyo de los cárteles ¿Cárteles? Nah Nah Mira Conozco los cárteles Y te aseguro Que ninguno Oyo hablar de Kirk Jamás El cabrón va a aprender A no meterse Con la gente De Heywood Órale Vamos a almorzar Así sin más Hace nada Estabas encañonándome Con un arma Si ayudas a mis cuates Eres legal Aquí no pasó nada ¿Ok? Nada de nada Tengo un buen presentimiento ¿Sobre qué? Sobre nosotros Ay, buena química ¿Sabes? Órale, órale Que me muero de hambre Venga A comer Vamos Muy buenas Night City Os habla Stanley Menudo día Y tú nos espera En la ciudad De los sueños Adoro esta ciudad Tanto como se adora Una madre que te deja En las escaleras De un orfanato al nacer Y ahora te para Por la calle Para pedirte un pitillo Con cada nuevo día Llegan 100 nuevos valientes Pero solo la mitad De estos capullos Sobrevivirá un año Y eso sí es un buen año ¿Y para qué viene Esta peña A Night City? Para ser Samuráis callejeros Como Morgan Blackham O Whelan Boa Boa A mayor riesgo Mayor gloria Chicos O esto dicen Pero no puedes jugar En primera división Mucho tiempo Cuanto más rápido vives Más rápido te quemas Eso si no te llevas Un balazo Antes ¿Sabéis dónde encontraréis A las leyendas De Night City? En el cementerio No importa de dónde vengáis Ni lo bajo que empecéis Lo que importa Es el camino Que toméis En Night City La ciudad De los sueños La chica que buscamos Está en algún lugar De este edificio Seguro está Hasta la madre De los pendejos Que la secuestraron Mantén los ojos abiertos ¿Me oyes? Por cierto Tengo algo para ti Un lector De entrenamiento De Militech Por si necesitas Refrescar un poco Tus habilidades ¿Tienes ganas De practicar tiro En R-U-B? Claro ¿Por qué no? Empecemos Con el entrenamiento Básico de De advised Muchas gracias De la mejor Aut�enszel Tienes ganas De la mejor Super Bien Bon Tienes ganas P aid Muy Un Sin chingada madre será grabada para su evaluación este curso está diseñado para reforzar habilidades básicas de combate y mejorar los reflejos las habilidades que aprendas aquí te ayudarán a sobrevivir incluso a destacar en el campo de batalla chingada madre te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego a aprovechar las tácticas de sigilo y a hackear las redes enemigas porque en militech wow colega en militech encriptan como el culo pero ya te digo que lo de adiestrar pistolos lo clavan ahora gusano a la estación 1 vamos 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 a darle caña a un programa de entrenamiento con objetivos para calentar y no pensaba que fueras a sudar mucho que te parece si subimos el nivel no está mal pero es más realista si los objetivos no te quedes ahí quieto a cubierto te han dado usa un reanimador para apañarte cuando quieras ve a la zona de entrenamiento no 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 ¡Suscríbete al canal! Lo importante en el menú es hackear. Verás que he ajustado un poco el material del curso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo módulos adicionales si quieres perfeccionar alguna otra habilidad o lo das por terminado y te piras ya. Pero recuerda, en la calle no tendrás consejos ni segundas oportunidades. Bueno, ¿vamos o qué? Vale, para empezar, vamos a pulir un poco tu sigilo. ¡Suscríbete! 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 A cubierto, rápido Venga, puedes hacerlo A cubierto, rápido Va bien, va bien Ahora muévete lentamente hacia la salida Que no te vean Ahora con sigilo, V ¿Alguna vez te has metido en una neuro de ninjas? Pues lo mismo No pasa nada, prueba otra vez A cubierto, rápido Va bien, va bien Ahora muévete lentamente hacia la salida Que no te vean No va bien hecho Vamos a la siguiente zona Ahora lo mismo Pero con la cámara Recluta al entrenamiento Hoy lo has hecho bien Para salir de la simulación Vale Y de postre algo de técnicas avanzadas de combate Y podemos acabar esto Hora de mancharse las manos con el combate cuerpo a cuerpo Derríbalo Pero cuidado Parece duro Vale Vale, es suficiente Ahora vamos a buscarte algo más de tu nivel Que guau El combate No, no, no Vamos a subir de nivel De fácil a normal El siguiente pringado puede bloquear tus amantes Ahora toca algo más coñazo Bloquear golpes en lugar de repartirlos Bloquear golpes en lugar Este pringado pierde el equilibrio cada vez que pega Aprovecha eso Entra y lánzale un contragolpe Pringado Me ha gustado V, ahora quiero ver al primo este cazando moscas No dejes que te toque Joven aprendiz Has avanzado mucho en el aprendizaje Pasemos a las armas cuerpo a cuerpo Coge una espada No dejes que te toque Bien, enséñame que has aprendido No dejes que te toque Tiene buena pinta Parece que empiezas a disfrutar Sube a la plataforma Buena suerte Sí, nada mal, ¿no? ¿Y ahora lo que te toque? ¿Wakako te dio alguna pista o consejo para el trabajo? No soy tu madre Te pago para que hagas un trabajo Es fácil Vamos allá Está bien chingón El elevador Por aquí Tengo que te veo Y ahora¿ significant buro lejos Yo no estoy No soy tu madre No soy tu madre No soy tu madre ¿Puedo hablar No soy tu madre No soy tu madre No soy tu madre Si isos tu El objetivo es Sandra Dorset. Su biomon se apagó hace un par de horas. Posible secuestro. Puede que el objetivo ya la haya palmado. No sé si llegáis a tiempo. Tenemos tiempo, Borg. Tenemos. Aunque no estés aquí, sigues siendo parte de este escuadrón. Escuadrón. Genial. Intenta ser un poco más amable. ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda. Como me haga otro porro, me quedo doblado. Venga. Ni volaron. Es la 1237. El objetivo estará dentro, pero no tengo visual de su biomon. Ojalá no sea demasiado tarde. Esta mierda, vida o muerte, es un asco. ¡Deprisa! Intenta hackear la puerta. ¿Puedes activar la V? ¿V? Perfil bajo. Chica. Chica. ¡Llegamos tarde! ¡Es ella! ¡Es nuestro objetivo, Ove! Oye, Ove. Checate esta chica. Concéntrate. Fíjate bien si es ella. ¿Qué? ¡No! 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 Ve, concéntrate, fíjate bien si es allá. Oye, ve, checate a esta chica. Oye, ve, concéntrate, fíjate bien si es allá. Oye, ve, checate a esta chica. Oye, ve, concéntrate, fíjate bien si es allá. Oye, ve, checate a esta chica. Oye, ve, concéntrate, fíjate bien si es allá. Oye, ve, checate a esta chica. Oye, ve, checate a esta chica. Oye, ve, checate a esta chica. Sandra Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2, canela fina. Y esta lleva repros de Zetatec del mercado negro, parches y retales cutres. Así que no es nuestra chica. Sigamos buscando. A salvo, Manu. Oye, ve, ve. Mira, ahí hay unos pendejos adelante. Acá va lo conseguido, ve. Cuidado. No, 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 no. Espérate que tengas chance. Haz mierda al cabrón. Ay cabrón. Eres un armiguero. Chingas güey. Matamos y los borramos el mapa. Mata uno, pero duchito. Oye, agarra al que esté más cerca. Sobre ellos. Suerte. Estos ya colgados. Están, seguro que hay más. Órale, muévete. Voy detrás de ti. Me voy detrás de ti. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No veo movimiento en los sensores. Parece que le has dado. Despejado. ¿Mierda dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos. No tiene que estar aquí, tío. Por aquí. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me cago en Dios Yo, yo Me paraba de mano, loco Venga, venga, chaval Pum, pum, pum Putos carroñeros de la chingada No más trabajos como este me cae Lo juro por la vida de mi jefecita V... Creo que la tengo, al objetivo ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos V, conéctate a su biomon Averigua qué le pasa Esto no se ve nada bien Conectando Sandra Dorsett NC570442 Trauma Team Platino ¿Platino? Madres Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo Creo que le han bloqueado la señal Le habrán hackeado el biomon Reconfigurado el firmware O metido un neurovirus Carajo, tipo ¿Tú no estás aquí? Hay minas Hielo Anjos y cuchillos de cabeza Hackeo chapucero, eh Tengo una idea Miras un aeropuerto ¿Hay un pincho? Sácalo Estarás silenciando el biomon ¿Eso es seguro? ¿No podemos sacarla y ya? No podemos perderla Ese biomon tiene que funcionar Para que mire si hay hemorragias o lo que sea Encuentra el pincho y sácalo Hay un pincho Lo estoy sacando Comprueba el biomon ¿Algún cambio? Saludos, Sandra Si está consciente Adopte una postura de recuperación Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia Y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos El biomon dice que Trauma llegará en 3 minutos Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento Vale, vale, vale Esto me gusta, eh ¡Joder! ¡Le está dando un paro! ¡Juve! ¿Qué coño está pasando? ¡Ya aquí, jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Aquí va, bro! Ahora Creo que... ¡Hostia puta! ¡Ha funcionado! ¡Afuera, bro! ¡Llévala afuera! ¡Ya! ¡Sácala de aquí! ¡A la terraza! ¡Lleva! ¡Aterrizando! ¡Adelguese! ¡Iniciendo con protocolo de seguridad! ¡Siga las instrucciones! ¡Párese en la puerta! ¡Qué re pringado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me gusta, eh! ¡Párese en la puerta! ¡Venga, venga! ¡Párese en la puerta! ¡Pá, pá, pá! ¡Cinco pasos atrás! ¡Ya! ¡Cálamon! ¡Cálamon! ¡Venga, vengan! ¡Venga! 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 ¡Ooooh! ¿Pero es que hacen que hacen los abusers? ¡Pobre abusers, loco! ¡No, pero no! 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 ¡Salgamos de aquí! El elevador ahora tiene un funcionamiento. ¡Buen trabajo! Se acabó el espectáculo. Desconecto. Os veo cuando toque. Pronto, espero. Mira, brother, tengo algo que hacer. ¿Te importa que uses tu carro? Mmm... Tengo una cita con Misty, pero... No puedo ir al metro. No me vería nada bien. No voy a dejarte colgado, Jack. Pero no te acostumbres. Me salvas la vida, V. ¡Gracias! ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos. Estoy molido. Oh, casi se me olvida. Deberías hablar con Wakako. Dile que el Hal está hecho. V. ¿Cómo ha ido? Nuestra clienta está viva. Por supuesto que está viva. Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido, el pago te está esperando. Puedes venir a por él cuando quieras, ahora mismo incluso. Aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa. La policía ha rodeado Watson. El distrito está cerrado. Si quieres superar el cordón, tendrás que darte prisa. Gracias por el aviso. Me pasaré a verte más tarde. Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson. Si quiero dormir en mi cama esta noche, habrá que pisarle a fondo. Si me osobo, ¿no? Me pasaré a tu casa. Tengo dispatchada... Gracias. 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 Yo me ocupo, güey. Yo manejo. Gracias. No se地 Arenas. Diana, no has de fascinarme. Es una ciudad cualquiera. Pero muy grande. No, no es como cualquier otra. Morgan Blackheart, Andy Wayner, Adam Smasher. Aquí nacen las galletas. Me muero de hambre. Vamos a comer algo. ¿Qué dices? De aquí van a clausurar, Watson. ¿Te acuerdas? Madres. Tienes razón. ¿Se me hace a mí o...? Lo sabía. ¿Nos está siguiendo una competencia? ¡Puta madre! ¡Metro no me gusta! ¡Y tantito! ¡Buitres! ¡Hijos de puta! De aquí con dulce, joder. ¡Por el chingada madre! ¡No muevas, ese puta puta! ¡No muevas, nunca! ¡No muevas a la pinta! ¡No muevas a la pinta! ¡Nueva! ¡Metro no me gusta! ¡No muevas a la pinta! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo tengo, cabrones! ¡Gube, apóntale al conductor! ¡Chicago! Tu bebé quedó bastante fuerte. Frankie, puede esperar. Vamos a centrarnos en llegar a casa. ¡Qué padres! Se lo tomaron muy a pecho. ¡Suscríbete al canal! Watson está clausurado hasta nueva orden. Medida de seguridad necesaria. Hola, agente. ¡Qué suerte tenemos de toparnos con esto! ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro, porque solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica. ¿Su chica? Ajá. Se va a preocupar un chingo si no aparezco. O sea, intento ser un buen tipo. Me está dando otra oportunidad. ¿Entiende? Mmm... ¡Qué pena! Míralo. Quizá no sea un ciudadano modelo, pero es buen chaval. Que pasen. Pero son los últimos. Vale. Adelante. Que tenga una muy buena noche, agente. Creo que le has gustado. La emoción que demostré la conmovió. Claro. Soy real, fiel en sentimiento. Ajá. Sí, soy modesto. Ya sabes. Mejor a mi hijo de padre. Pa' dres. Se cae es, hombre. Se fue tomar una chingada. ¡Sí, maravala! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Ahora se terminó el espectáculo, los infelices se lo estaban buscando. Llegamos. Casi estamos en tu casa. ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a hate. Calma, Upe. Me dejarán pasar. ¿Estás seguro? Pues sí. Seré ya quien sin par, por favor. Sueña con los angelitos. Dale recuerdos a Misty. Lo haré. Ahí lo vuelvo. Buenas noches, Night City. Mi primer invitado es el presidente. Casi lo olvido. Una runner que conozco tiene algo que te podría servir. Te paso el contacto. El reverendo Colbert. Alabado sea nuestro padre en el cielo. Y nuestra segunda invitada es Karina Lee, presentadora del programa Chibi, que promueve el uso de implantes tibesnéticos. ¿Cómo te maravilla, guapísima? No me quejo, Sigi. Gracias por invitarme. Hoy quiero hablaros del implante más exclusivo y codiciado del mercado en estos momentos. Es el rey. La puerta está rota. Es la tercera vez. Ya hemos pagado para que la arreglen dos veces. Es un timo. Voy a tener que hablar con mantenimiento. Voy a tener que hablar con mantenimiento. La puerta está rota. La puerta está rota. �ujilar. Escalätta para Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.